¡Gracias por ver el video! Y la gente disfrutó mucho de su presentación, Robin, cuéntenos, ¿en qué anda por estos días? Bueno, acaba de llegar de una gira que hice por Bruselas, Holanda, París, donde tuvimos festivales de orquesta y donde se participaron, hubo como un torneo entre orquestas y se ganó el primer lugar, gracias a Dios. Cuéntenos cómo fue, porque este es un festival importante que se acaba de llevar a cabo en París, ¿cómo fue esa selección? Bueno, fui llamado por una orquesta, la orquesta del señor Boris Caicedo, para ser parte de la banda, pero como Robin del Castillo. Gracias a Dios se dio el acompañamiento, terminando mi gira como Robin del Castillo, me presento en el festival y me gano el primer puesto. Gracias a Dios, la aceptación por parte del público grande, muy agradecido con todo el público y con la gente que es la que nos hace artista a nosotros, porque si gente no es artista. Felicitaciones, porque además es un premio que se trae para la comunidad latina de Londres. Claro, el premio no es solamente mío, el premio es para todos nosotros, porque estamos representando a los latinos en Londres, estamos representando a toda la gente en Europa. Robin, ¿cómo le dio con el disco Pamitierra que acaba de lanzar? Muy bien, muy bien, el Pamitierra está sonando, estamos sonando en ese momentico en Aruba, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en España y bueno, se viene la gira próxima que va a estar muy grande, gracias a Dios. Un resumen de lo que viene. Bueno, de las cosas en las que venimos, venimos a acompañamiento al señor David Pavón, Lalo Rodríguez, en cuestiones de acompañamiento. Como orquesta estamos sonando en Bruselas, vamos para Holanda, el Festival de Holanda, en Amsterdam el 27 de junio y bueno, lo que se viene aquí, muchas giras, vamos a hacer promoción en Aruba en 5 de julio, estoy en Aruba si Dios quiere. Además me he dado cuenta que en los medios de comunicación colombianos también ya se escucha a Robin del Castillo. Sí, gracias a Dios, no solamente en los medios de comunicación, sino, bueno, no solamente en la televisión, sino si te vas a internet, cualquiera que le haga un Google, van a poner Robin del Castillo y se van a dar cuenta de lo que está pasando. El álbum se está vendiendo muy bien, no solamente, bueno, en especie como tal, se ha vendido todo, gracias a Dios, pero en línea también online, se está vendiendo por iTunes, por, bueno, por toda, cualquier compañía que vendan en internet la música y vas a encontrar Robin del Castillo. Pues Robin, los éxitos son para el que los ha trabajado y yo sé que se los merece, así que felicitaciones de nuevo y un saludo para su fanaticada aquí en Londres. Bueno, pues de antemano quiero darte las gracias Luis por invitarme a tu programa, al señor Álvaro también, a toda la comunidad latina una vez más por apoyarme, este es su servidor Robin del Castillo y recuerden que ustedes son los que deciden, la música no es para los músicos, sino para la gente, la gente la que decide, la gente la que compra, la gente la que dice quién es quién, esta noche estoy aquí, lo hice de todo corazón. Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio, antes de él voy a brindar, con risas y penas y penas, y esta noche mami, la cosa está buena, yo soy el castillo, y en la extranjera vine a cantar, y al oriente, el campo y el chile, un aplauso le quiero dar. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta, oye viejo Robin, tú estás hechido, en distriandina y jumbiegas, y nadie pregunta, ay si sufro o si lloro, si tengo una pena, que llena es muy hondo, yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, la gente que está sentada, hay que vengan aquí a bailar. Gracias.